Todavía lloré y lloré y no se me ha quitado lo bruto Dame un pedazo de tu corazón Porque me siento con la tentación Si no me quieres yo no sé qué hacer Porque te quiero no te puedo perder No me desprecies ni me hagas más sufrir Porque sin ti no puedo vivir Te quiero tanto que nunca he de olvidar Y en este mundo no más a ti he de amar No me desprecies ni me hagas más sufrir Porque no sé cómo comenzar Dame un pedazo de tu corazón Y así juntitos viviremos nuestro amor No me desprecies ni me hagas más sufrir Porque sin ti no puedo vivir Te quiero tanto que nunca he de olvidar Y en este mundo no más a ti he de amar Bueno pues a ti a la otra Te quiero tanto que no estoy en la tierra Y así juntitos viví Gracias por ver el video.